Los trabajadores del transporte salimos a trabajar y no sabemos si volvemos, señaló Marcos Lombardi, dirigente de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte. Hoy por hoy, los taximetristas son, dentro del sector, los más afectados y el cerro, el lugar donde más ilícitos se registran, entre 6 y 7 por día. Por eso, el sábado, realizarán una reunión con los vecinos. El gobierno, en definitiva, va a tener que buscar algún mecanismo para solucionar estos hechos que además no afectan solo a los trabajadores del transporte, sino a toda la ciudadanía. El paro es de 24 horas en todo el país y abarca a los taxis y al transporte colectivo urbano y suburbano. El nivel de acatamiento a nivel sindical es el 100%. Nosotros sabemos que hay empresas que ponen servicios que le llaman de emergencia, entre comillas, pero no está dentro de los parámetros de medición de nuestro gremio. ¿Y la única empresa que lo pone, en este caso, es Cutsa? Claro, la única empresa que lo pone es Cutsa, con un porcentaje mediano durante las horas del día y con un porcentaje muy bajo durante la noche. Nosotros entendemos que las medidas del transporte, las medidas de lucha del transporte, caen antipáticas, porque, por supuesto, como tú bien decías, dejamos a los trabajadores, que son nuestros clientes, a los usuarios, de a pie y sin posibilidad de trasladarse. Pero reivindicamos el paro como una medida de lucha constitucional, pero además que está enmarcada en una temática de tratar de poner la problemática en la calle. El sindicato del taxi lamenta la muerte de Norberto Frouffe, que es la segunda del año, y exige medidas. Volver a pedir una entrevista para plantearle nuevamente esta situación, en tanto y en cuanto nosotros consideramos que hay departamentos de nuestro país en el cual consideramos que es urgente se instale la mamá ampara como mecanismo de seguridad.